La crisis política y social que azota Oaxaca desde 2006 y que ha minorado a partir de junio pasado fue ocasionada por agitadores profesionales, sostuvo ayer el vocero de la arquidiócesis de Antequera, Guadalupe Barragán, a cinco meses de que se cumplan diez años del estallamiento del conflicto magisterial. El sacerdote consideró que es deber de los ciudadanos restaurar el tejido dañado, al tiempo que reconoció que deberán pasar muchos años para que la entidad recupere la esencia que la caracterizaba. Los oaxaqueños no somos gente violenta, dejamos que, no sé, fue un descuido, un descuido, un deterioro feo que permitimos entre todos, permitimos que agitadores profesionales se nos metieran y rompieran la misma identidad, digamos, identidad ambiental. Oaxaca era como un pueblo grande, con ambiente bonito, pero dejamos, nos descuidamos y los descuidos salen caros, salen costosos y nos ha costado mucho. Es que no estemos esperando que de afuera vengan a componérnoslo. No, no, no es el remedio, el remedio no va a venir de afuera, el remedio tiene que venir de dentro. Nosotros los que vivimos aquí, los que sufrimos situaciones difíciles, somos los que más debemos unirnos para demostrar que el bien es posible y que no es posible, sino que debemos implantar el bien. Pobladores y autoridades deben fortalecer la verdad y la justicia, a fin de evitar que la crisis se recrudezca. Asimismo, el vocero se manifestó a favor de la presencia de la Policía Federal, pues su trabajo, dijo, es ayudar a recomponer la tranquilidad, donde se rompe el orden. Todos los que amamos a Oaxaca, trabajamos por Oaxaca. Y eso nos vamos a distinguir. Tú amas a Oaxaca, estás haciendo el bien. No amas a Oaxaca, pues sigues haciendo mal. Pues sí, ¿cómo vamos a ir destruyendo? Y si las policías están para guardar el orden donde se necesita, donde necesita, tiene que trabajar. Y es su trabajo. Su trabajo es ayudar a donde se rompe el orden y se requiere de más fuerza, pues que él entre. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales. MBM Televisión, Álvaro Morales.